88 años atrás, el 17 de julio de 1932, en Mendoza, Argentina, nacía Joaquín Salvador Lavado Tejón, o Kino, para los amigos. Hace una semana lo vimos partir. ¿Pero quién fue Kino? La historia empieza con un lápiz. Lápiz de Joaquín Tejón, un conocido artista, diseñador gráfico y tío de Kino. Gracias a Joaquín, Kino se interesó en el dibujo desde que tenía memoria, que en su biografía se aclara a los 3 años de edad. Diez años después, se anotó en la Escuela de Bellas Artes. Pero no era muy fanático de las escuelas, por lo cual terminó partiendo camino y yéndose a Buenos Aires a sus 18 años, decidido encontrar a alguien que quisiera publicar sus dibujos. Al principio, las cosas no salieron tan bien. No solo no concedía trabajo, sino que lo llamaron para realizar el servicio militar obligatorio, la Colimba, regresando a Mendoza. Pero a partir de 1954, teniendo 22 años, consiguió un espacio en el semanario Esto es y, desde entonces, siguió dibujando. Si bien muchas de sus tiras eran protagonizadas por personajes de una única aparición, en 1964, más específicamente el 29 de septiembre, en el semanario Primera Plana de Buenos Aires, aparece Mafalda. Mafalda, una chica de pelo negro y odiante de la sopa, comienza a ganar renombre, de a poquito, haciendo preguntas incómodas que permitían a los lectores cuestionarse situaciones de la vida que se tenían normalizadas. Junto a ella, su hermano Guille y sus amigos, Susanita, Miguelito, Manolito, Felipe y Libertad, y su tortuga burocracia, las tiras cómicas de Quino generaron un espacio de risas y reflexión apto para todas las edades, en el cual, hasta el día de hoy, se inspiran artistas y generaciones. Cada uno de estos personajes formó una importante parte en la historia de Mafalda a nivel mundial. Pero personalmente, Quino se identificaba con Felipe por su timidez y su pesimismo, y en Mafalda podía hacer notar las injusticias que le alarmaban. Si quieres saber cómo se describiría a él con su humor característico, te dejamos el link de su autobiografía en la descripción. Dicho esto, sigamos contando. A lo largo de su vida, creó una serie de cortometrajes llamados Quinoscopios, dirigidos por Juan Padrón basados en las ideas del dibujante. Su personaje, Mafalda, fue protagonista de una serie de 104 episodios de un minuto de duración. Mafalda representó a UNICEF, y sus tiras fueron traducidas a lo largo de todo el mundo. Reconocido ya a nivel mundial, recibe la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. Y en 2014, cuando Aquino cumple 60 años en el humor gráfico y Mafalda a 50 años de edad, le entregan en España el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El 25 de junio de 1973 decide no dibujar más tiras de Mafalda. Y en 2009 envía en la revista Viva una carta titulada Hasta Luego, Amigos, en la que informa que, frente al temor de repetirse, consideraba que lo más honesto era despedirse. Durante la situación política que sufrió la Argentina a partir del golpe de Estado en 1976, se le solicitó a Aquino realizar una ilustración a López Rega, a la cual él se negó. Poco tiempo después, un grupo armado irrumpió en su departamento. Afortunadamente, ni él ni su esposa Alicia Colombo se encontraban allí. Pero esta situación los llevó a exiliarse en Milán, donde vivieron durante años antes de volver a la Argentina. Muchos llaman a Aquino el padre de Mafalda, aunque él siempre dijo que no era el padre, porque ella padre ya tenía. Aún así, Quino y Mafalda nos han acompañado a lo largo de varias generaciones. Lo cual, si bien él lamentaba que sus historietas de 50 años atrás siguieran teniendo relevancia, porque significaba que el mundo no había cambiado, nos inspiran, por otra parte, a buscar un mundo mejor. El 29 de septiembre de 2020, Mafalda cumplía 56 años, y el 30, Quino nos permitió recordar con nostalgia y alegría sus historietas, su humor y su frase de despedida. Hasta luego, amigos. ¡Gracias!